Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir Migue. Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. La animación es uno de los continentes audiovisuales con mayor demanda global. De hecho, la oferta sólida en IP animado contribuye a la fidelización de los usuarios con menores. Es una solución mega efectiva contra el churn, contra la deserción. La animación es vasta y como habrán notado, varias de las plataformas de S-Bot y A-Bot también han apostado al contenido animado para adolescentes y adultos. Quisiera ser enfático en esto. La animación es mucho más amplia que el mercado infantil. Hoy haremos foco en una de las regiones más fértiles e interesantes de la animación. El anime, como dicen en Francia, o anime, como dicen en varios países. Yo abrazaré anime, ¿ok? América Latina es un mercado que tiene una soria tradición de consumo de anime. Tengo 42 años y según narraba mis padres, en la década del 60 y los 70 ya tenía una interesante dieta de anime que se dublaba al castellano. Piensen en clásicos como Meteoro o Kimba al León Blanco. Esto se sostuvo y multiplicó con el paso del tiempo. Quizá alguno de ustedes se crió mirando Messenger, Marco de los Aperinos a los Andes, Dragon Ball Z, Super Campeones, Caballeros del Zodíaco o Pokémon. Y ahora tienen a niñas o niños que están a full con Pokémon también. Recuerdo que ya en 2018, Olivia Dean, de Amper Analysis, confirmaba que el interés en el anime en América Latina entre los usuarios de banda ancha era mayor que en Japón. Oyeron bien, mayor que en Japón. Lo que obviamente justificaba el paso que comenzaba a dar Netflix en la producción de anime en nuestra región. Por aquel entonces, los datos de Amper Consumer mostraban que más del 40% de los usuarios de internet, tanto en Brasil como en México, disfrutaban del anime. Lo que, insisto, ponían los niveles de interés de estos países fácilmente a la par con Japón. De aquel entonces a la actualidad, tenemos a Netflix con una fuerte apuesta por el anime. La compañía que lideran Ted Sarandos y Reed Hastings ofrece obras increíbles como Cowboy Bebop, una de las sagas más potentes del globo con Pokémon, y en América del Sur distribuye la creme de la creme del anime, el catálogo de estudio Ghibli, el mítico estudio independiente de animación japonesa capitaneado por Ayao Miyazaki. Obviamente la oferta de Netflix es infinitamente más amplia que los pocos títulos que paladíe. Para NVIDIA también ofrece anime, como HBO Max, aunque muchas veces catalogue mal a estas obras bajo la categoría manga, concepto que hace referencia a las historietas y novelas gráficas niponas. Estas tres grandes plataformas, plataformas generalistas de Xbox, invierten sus buenos dólares en anime. Y como todos saben, el player más relevante en esta vertical o nicho es Sony, dueña de Crunchyroll. Si me permiten, doy un poco de contexto. Sony inició conversaciones para comprar Crunchyroll, que entonces pertenecía a Warner Media, en agosto de 2020. AT&T, la empresa matriz de la difunta Warner Media, como saben, hoy estamos ante Warner Bros. Discovery, cierro paréntesis, les decía que AT&T buscaba reducir deudas, y supuestamente pidió 1.500 millones de dólares por Crunchyroll. En diciembre de 2020, se llevó a un acuerdo, y Warner Media le vendió Crunchyroll a Sony por la cifra de 1.175 millones de dólares. Ese movimiento fue consecuente con la estrategia de consolidación global del anime por parte de Sony. Recuerden que ellos también compraron la compañía estadounidense de doblaje y distribución de anime, Funimation, en 2017. Y en 2019, Sony combinó sus múltiples servicios de streaming, Wakanim de Francia, Madman Anime Group de Australia, y efectivamente Funimation, bajo la propiedad conjunta de Aniplex y Sony Pictures Television, y el liderazgo de Colin Decker. La industria del anime está evaluada globalmente en 24.000 millones de dólares. Y, como volvió a confirmar Parrot Analytics en 2021, Brasil y México son los mercados que más demandan anime en América Latina. Para pensar sobre la plataformización del anime, es que hoy contaremos con una invitada de mega lujo, la académica francesa Aurélie Petit. Pero eso no es todo. Previo a hablar con ella, tendremos otro invitado realmente especial, Pip. El ilustrador Matías Vergara. Desde el sur, el trabajo de Matías impacta de manera global. Entre muchas obras, él ha ilustrado las series mensuales de cómic American Vampire, Sons of Anarchy y Cannibal. Quizá te haya encantado como ilustró a Constantine en Hellblazer, o a Superchica y Superman también para DC. Estoy seguro que conoce portadas que ha hecho para Marvel, y quizá alguno de ustedes sea coleccionista de las pinturas y dibujos de Matías Vergara. Piezas que tocan desde series de TV, como Game of Thrones o Doctor Who, a personajes de videojuegos, anime y los vastos universos de DC y Marvel. Matías también ilustró el libro de Neil Gaiman, Odd y los gigantes de hielo. En 2018 se abocó a Koda, que es una maravilla, y ya nos contará en qué anda. Con Matías Vergara hablaremos sobre qué hace especial al anime, y aprovecharé para pedirle recomendaciones para todos nosotros. Matías Vergara, bienvenido a On Demand. Evitando la ortodoxia, te invito a que te autopresentes. Bueno, mi nombre es Matías Vergara, yo si bien no soy animador y no soy un especialista en anime, me gusta mucho la estética y me gusta mucho el género en sí, y lo he estudiado lo más que he podido, no desde el fanatismo del consumo, sino desde la curiosidad visual. No soy animador, pero soy dibujante de cómics, de historietas, y eso en cierto modo es bastante parecido, porque trabajamos con mucha menos repetición de dibujos, pero en realidad el principio que utilizamos para describir el movimiento o la acción o la narrativa es el mismo. Dibujamos personajes, lugares, fondos que se supone que transcurren en un movimiento y en una historia, y por lo tanto cuando hacemos cómic es como hacer animación, pero sin tener que dibujar 24 veces por segundo una misma cosa. Te paro dos preguntas. La primera, ¿qué hace especial al manga y al anime? Y la otra, ¿qué soluciones estilísticas de series o pelis de anime se han fijado en tu memoria? El manga y el anime, uno como base impresa en papel y el otro como la versión animada para televisión y cine que conocemos, se caracteriza por esta cuestión como de mucha dinámica en el movimiento, acción, diseños interesantes de personajes, de vestuario, un énfasis muy grande en los colores y en la composición visual, y una cantidad de elementos, si se quiere, de acción, de movimiento, de animación que hoy en día el cine occidental por lo menos ha tomado bastante claramente como inspiración, digamos, para un montón de cosas. En su raíz, en su base, muchos de estos elementos que estaban numerando tenían que ver con el hecho de que Japón no tenía los medios económicos o la sustancia material como para financiar animaciones muy complejas en términos de la cantidad de cuadros por segundo que podía ofrecer. Entonces, durante las primeras dos décadas de lo que llamamos anime, en los años 60 y 70, se puso mucho énfasis en tratar de conseguir un cierto nivel de riqueza visual a través de los fondos, a través de la composición, de ciertos efectos fotográficos, más que de la acumulación de cuadros de animación en sí, que es muy costoso y muy laborioso, y la televisión japonesa en aquel momento no tenía, digamos, un banque económico como el que tiene ahora. Así fue como se fueron colocando las piedras fundamentales de este estilo de animación que conocemos hoy, que es más bien limitado, donde los personajes a veces no se mueven demasiado, pero se mueven la boca al hablar. Y bueno, pero al mismo tiempo esas limitaciones dieron paso a otros experimentos visuales, a otro tipo de búsqueda de lo valioso en la imagen, que hoy está íntimamente trenzado con el concepto que tenemos de lo que es el anime y el manga. Si no te parece inadecuado, saltemos a tu canon. ¿Cuáles son las mejores series y pelis de anime? Series que puedo recomendar son las que yo he conocido, que son mis favoritas personales, de los años 80 y 90. Tantas series y películas, por ejemplo, Dragon Ball, la serie original, Evangelion, que es una serie muy linda desde el punto de vista de la animación y de la calidad, Ghost in the Shell como película, Akira también, de los años 80, como película animada. Cualquier o casi cualquier película de la casa Ghibli, esto es el director Hayao Miyazaki y su gente. Personales favoritas mías son Porco Rosso y La princesa Mononoke, son dos que me encantan y recomiendo. Sobre todo, yo creo que solamente con el mundo Ghibli ya te podés sumergir en una biblioteca muy vasta y muy rica de todo tipo de producciones animadas, desde series hasta películas. Es un universo casi inabarcable y sin duda Miyazaki es el tipo que logró construir una narrativa y una biblioteca, ya te diría que de su propio idioma. Es casi como que el anime va por un lado y Miyazaki es casi que un género en sí mismo. Y para cerrar, contanos en qué estás. Mis últimos trabajos más o menos visibles, porque he hecho de todo un poquito, entre tapas, ilustraciones e historietas, es la novela gráfica Koda, que se publicó en varios idiomas y en Estados Unidos, que va de temática fantástica, fantasía en un mundo post-apocalíptico del año 2018 y 2019, y más recientemente una novela gráfica muda, sin palabras, también de temática fantástica, que se llama Step by Bloody Step. Se va a traducir a distintos idiomas con otros títulos que no sé cuáles van a ser. En francés se llama Cison de Sang y salió por la editorial Dupuis ahora hace muy poquito, hace un mes. Al ser un libro que no tiene palabras, es bastante fácil reeditarlo en distintas nacionalidades. Y bueno, en este momento me encuentro en la fase de promoción de este nuevo libro, que le ha ido bastante bien en su primera circulación en Estados Unidos, y ahora me lleva a Europa en septiembre para hacer una pequeña gira de firmas y de presentación de este libro. Matías Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado en On Demand. Dejemos el sur y catapultémonos al hemisferio norte para dialogar con la académica Ogallie Petit. Estimada doctoranda Ogallie Petit, bienvenida a On Demand. Es un gusto enorme contar contigo. ¿Cómo es que definirías anime? So, I would say that anime is a type of animation that fan its industrial and aesthetic roots in Japan. Outside of the country, we use the term anime to qualify Japanese animation, most of the time television rather than cinematographic. For example, people would say that a Ghibli movie is a Japanese animation film and not an anime. And, you know, it's also a very popular genre of animation, whose industry is valued at more than 24 million US dollars worldwide, and who has major artistic influences over the animation world. Ogallie define anime como un tipo de animación que encuentra sus raíces industriales y estéticas en Japón. Fuera de ese país, la cito, usamos el término anime para calificar o definir la animación japonesa, la mayoría de las veces en relación a la animación televisiva más que cinematográfica. Justamente por ello, aclara que la gente suele decir que una película de Ghibli es una película de animación japonesa y no un anime. Y a Kota, que es un género de animación muy popular, cuya industria, como decía al comienzo, está valorada en más de 24 mil millones de dólares a nivel global, y que ha sido y es muy influyente a nivel artístico en el mundo de la animación. Ogallie, ¿qué rol tiene el anime en las llamadas streaming wars? In the streaming wars, anime has become a key component over the years. On one hand, there is a tradition of subbing and dubbing anime since the late 1980s in America, which means that the content travels well among an international audience. And on the other hand, it's also because, you know, there are dedicated fan bases of anime around the world who are willing to invest their time and their money in the content, which are two very interesting features for platform. Also, at this point, a lot of people have grown up with anime instead of, like, learning about it in college, like it was the case for the earliest fan. And it's a genre that people have a very familiar relationship with and it's not part of a niche geek culture anymore. Plus, you know, the quick content production is very attractive for platform who are looking to acquire a lot of materials very fast. In the war of streaming, he said O'Reilly, the anime has become a key component over the years. On one hand, there is a tradition of subtitling and dubbing anime since the end of the decade of 1980 in the United States, which means that the content is flowing well between international audiences. And on one hand, it's also because there is a base of fans dedicated to anime in the world that are willing to invest their time and their money in the content, which, from the perspective of it, are two characteristics very interesting for the platforms. Además, as I go citando, in this point, many people have grown up with the anime instead of learning about it in the university, as was the case of the first fanatics. It's a genre with which people have a very familiar relationship and it's not part of a geek culture, the niche. Además, the production rápida or agile of content is very attractive for the platforms that seek to acquire much material. O'Reilly, what are the main actors or players del anime en el mercado del video on demand por suscripción? In the anime streaming platformers in America, I identify two kind of actors. On one hand, there are platforms that are part of the anime economic zone, which means that anime is their main selling point. Here I'm thinking of Crunchyrolls, which no englobe animation and high dive. And on the other hand, there are platforms that consider anime as a standalone commodity, which means that anime is not their main selling point, but definitely a selling point. So I'm thinking of Netflix, Amazon, Hulu and digital media rights for their retro crush channel. O'Reilly identifica dos tipos de actores en las streaming worlds de Estados Unidos. Por un lado, están las plataformas que forman parte de la zona económica del anime, lo que significa que el anime es su principal producto, punto de venta. Piensa en Crunchyroll, que ahora en Globo of Animation y High Dive. Y por otro lado, hay plataformas que consideran el anime como un producto independiente, lo que significa que no es su principal punto de venta. Pero definitivamente es parte de esa estrategia de venta. Ella piensa en Netflix, Amazon, Hulu y digital media rights y su canal Retro Crush. Salto una nueva pregunta. ¿Cómo caracterizarías la estrategia de Netflix para NVIDIA y Crunchyroll? Y también beneficia de tener una estrategia que va a más allá del anime mercado. Como si alguien puede estar en Amazon o Netflix y obtener una recomendación de anime incluso si no hay anime viewers y no tendría que cambiar plataformas o alas para verlo. Crunchyroll es más interesante en investir en el anime mercado en order de retainar el anime fan. Por ejemplo, se hace colaboración con conventions porque esos son spaces donde anime fans go to. Es also interesante porque al comprar una animación de fan animation el año pasado por más de un millón de dólares básicamente destruyeron sus componentes principales. No Crunchyroll es una plataforma de anime con el mayor catálogo de biblioteca disponible. Y la razón por la que aún no se considera una monopoli es en realidad por la concurrencia de Netflix y Amazon. Traduzco. Es interesante pensar en Netflix y Amazon juntas porque ambas son compañías gigantes. Tienen el poder de adquirir financieramente propiedad intelectual y de evitar que otras plataformas tengan ese material. Además, pueden coproducir programas de anime y tener la garantía sobre sus derechos de streaming. Y también se benefician de tener una estrategia de marca que va más allá del mercado del anime. Alguien puede estar en la plataforma de Netflix o Amazon y obtener el anime recomendado aunque no sea un espectador de anime y no tendría que cambiar de plataforma. Y ahí agrega lo siguiente. Crunchyroll está más interesado en invertir en el mercado del anime para retener a los fanáticos del anime. Por ejemplo, colaboran con convenciones porque son espacios a los que van los fanáticos. Actualmente, Crunchyroll es la principal plataforma de anime con el catálogo más grande. Y las razones por las que aún no se ha considerado un monopolio es en realidad debido a Netflix y Amazon. Holly, desde tu perspectiva, ¿qué consecuencias tiene la plataformización del anime? I see multiple consequences to the platformization of anime. First, it makes anime more accessible not only to its target audience who, to be honest, never had a problem finding anime illegally in the first place thanks to fan networks, but also to anyone interested in the genre. It has never been this easy to fan anime and we never had access to such a variety like never before. It's also, you know, contributing to the mainstreaming of anime, reducing the social stigma that may not have been associated with it in its early days. Platform investing in anime also means that we're seeing a diversity in the production like with the anime yatsuki. However, there are also less positive consequences. For example, workers' movements in East Asia have said that anime has a production problem. It produces too much and it's worse than the worker conditions which also threatens the quality of anime. Also, it's easy to notice that a very popular anime genre is a great absent on platforms that is hentai, Japanese pornographic animation. If we limit anime productions to what is available on platforms that are driven by capitalist interest and pleasing shareholders, we're missing out on content. And here I'm, you know, I'm taking a bit of an extreme but we can also think of LGBTQ plus content that has been disproportionately attacked in content wars. Also, because the anime fan hegemonical identity has been traditionally a cis straight man, mainstream platforms also tend to cater their content to this audience and investing in violent action war or sports anime that portrays male characters. Traduzco nuevamente. Ella dice que hay múltiples consecuencias vinculadas a la plataformización del anime. En primer lugar, este fenómeno hace que el anime sea más accesible no solo para su público objetivo, quien, para ser honestos, nunca tuvo problemas para encontrar anime ilegalmente, gracias a las redes de fans, sino también para cualquier persona interesada en ese universo. Nunca ha sido tan fácil encontrar anime y jamás tuvimos acceso a tanta variedad. La plataformización, en sus palabras, también está contribuyendo a la generalización del anime, reduciendo el estigma social que podría haber estado asociado con él en sus primeros días. Y acota que con la inversión de las plataformas, también estamos viendo una diversidad en la producción como el anime y asuke. Sin embargo, como destaca, también hay consecuencias menos positivas. Por ejemplo, los movimientos de trabajadores en el este de Asia han afirmado que el anime tiene un problema de producción, se produce demasiado y empeoran las condiciones de los trabajadores, lo que también amenaza la calidad del anime. Y agrega que también es sencillo notar que un género del anime muy popular tiene una gran ausencia en las plataformas. El hentai, la animación pornográfica japonesa, la cito. Si limitamos las producciones de anime a lo que está disponible en plataformas impulsadas por intereses capitalistas y que complacen a los accionistas, estamos perdiendo contenido. Y vale la pena placer la atención a un detalle crítico de la respuesta de Aurelie. Ella dice, abro comillas, y aquí estoy tomando un poco los extremos, pero también podemos pensar en el contenido LGBTQ+, que ha sido atacado de manera desproporcionada en las streaming wars. Además, debido a la identidad hegemónica de los fanáticos del anime, que han sido tradicionalmente hombres heterosexuales cis, las plataformas principalmente también tienden a dirigir su contenido a esta audiencia e invierten en un anime violento, de acción, de guerra, de terror y deportivo que retrata a personajes masculinos. Y va la última pregunta, ¿cómo es que programarías una plataforma de S-Bot nueva sobre anime? Si pudiera programar una plataforma de S-Bot de S-Bot de S-Bot sería exclusivamente de contenido targetado a una audiencia femenina como una audiencia femenina, principalmente de Shoujo Anime y de Jose Anime. Básicamente, sería destacar a la audiencia femenina como una poderosa en la streaming de anime, que absolutamente merece ser tomado en consideración en esta conversación y hacer que estos contenidos obtengan el mismo beneficio de la inversión de producción que ha sido parte de las plataformas. Es el tipo de plataforma que me invitaría a mis dólares y también, por supuesto, una plataforma legal para el anime hentai. Ogeri dice, si pudiera programar una plataforma debido a un demand por suscripción, sería exclusivamente con contenido dirigido a la audiencia femenina, principalmente Anime Jojo y Anime Jose. ¿Por qué? Para destacar a la audiencia femenina como una poderosa parte interesada en las streaming wars de anime que absolutamente merece ser tenida en cuenta en esta conversación. Y hacer que ese contenido reciba el mismo beneficio de la inversión en producción que ha sido parte de las guerras de plataformas. Y agrega que ese es el tipo de plataforma en la que gustosamente invertiría mi dinero. Finalmente acota o también por supuesto una plataforma legal para el anime hentai. La amigna gratitud a Aurelie Petit por habernos acompañado y desde aquí alzamos nuestras copas por el gran trabajo que viene haciendo el Platform Lab y Mark Steinberg desde Canadá. Damas y caballeros, tenemos mucho anime por ver, eh. Si quieren seguir con el diálogo me pueden ubicar en Twitter en arroba Miguel Dobrich. Están más que invitadas e invitados a recorrer el catálogo de On Demand. Suscríbanse desde donde sea que nos escuchan y compartan sin piedad nuestros episodios. On Demand es una producción de Dobcast para Todo TV News. Gracias de verdad por estar ahí. Ha sido un gustazo. Nos escuchamos pronto.